Bien, el problema que tenemos en pantalla es un problema de optimización de funciones, que dice lo siguiente, dice la suma de dos números reales es igual a uno, y la pregunta que se nos hace es cuáles son dichos números si su producto es máximo, y cuál es el valor de dicho máximo. Bien, vamos a empezar, y tenemos que tener en cuenta que hay una relación, primero vamos a decir que sean x e y los números de los que se habla en el problema. Bueno, entonces hay una relación entre x e y, ¿y cuál es esa relación? Pues que la suma de los dos números es igual a uno. Por lo tanto, esto nos lleva a expresar y en función de x de esta forma, y será igual a uno menos x. Ahora expresamos el producto de estos dos números mediante una función que depende de una sola variable. Y esta variable, en este caso es x, y la función producto será x por uno menos x. De esta forma, el problema se reduce a encontrar extremos relativos de esta función. Vamos a encontrar extremos relativos. Los hay porque esta función es cuadrática y sabemos que en toda función cuadrática hay un extremo relativo, uno solo, que es el correspondiente al vértice de la parábola. Bueno, entonces la condición necesaria para encontrarlos es que f' de x sea cero. Es una condición necesaria para que un valor de x sea extremo relativo de dicha función. Bueno, vamos a derivar la derivada de x. Pues esto lo podemos poner así, naturalmente, si se quiere, ordenando ya el polinomio de grado mayor a grado menor. Pues es la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y la derivada de x es uno. Entonces, menos 2x más uno es cero, si solo si, x es igual, le pongo el asterisco ya, porque este es el extremo relativo. Y como he comentado hace un momento, hace corresponder a la abscisa del vértice de la parábola. x igual a un medio. Tiene que ser un máximo, porque fijémonos que el coeficiente del término de grado 2 de la función f de x, que es igual a menos x al cuadrado más x, es menos 1 y esto es menor que cero. x ha de corresponder a un máximo relativo. Pero es que además, y además, es el máximo absoluto de la función. Por tratarse de una parábola. Bien, pues también podríamos, comentario, también podríamos hacer lo siguiente. También podemos comprobar que por el criterio del signo de la segunda derivada, la segunda derivada es menos 2, que es menor que cero para todo x perteneciente al dominio de definición de la función, que es derivable en todos los puntos por ser un polinomio, y por tanto la segunda derivada en un medio es menor que cero, es menos 2. Es menos 2, que es menor que cero. Luego, esto implica que otra forma de verlo corresponde a un máximo. corresponde a un máximo. Así lo haríamos en cualquier función que fuese un poquito más complicada que la que tenemos. Lo caló relativo. Bueno, esto lo pongo entre paréntesis porque con el argumento que hemos dado antes ya bastaría. El hecho de que es una parábola y que es un máximo relativo por ser una parábola con el coeficiente del término de grado 2, aquí me he dejado el 2, de f de x, menos 1 menor que cero, pues eso ya es suficiente para justificar que es un máximo local. Bueno, y entonces ahora nos piden cuál es ese máximo, ¿cuánto vale el máximo? Pues el máximo será f de x asterisco, que corresponde al máximo. Es decir, f de 1 medio. Y la función, la imagen de 1 medio, pues es 1 medio por 1 menos 1 medio, evidentemente es 1 medio por 1 medio, y esto es igual a 1 cuarto. Es la segunda pregunta que nos hacían. Y hecho esto ya, aquí damos por terminado este problema de optimización, que es bien sencillo, porque la función que nos han dado es una parábola, y por lo tanto incluso lo podríamos resolver sin utilizar la derivada, simplemente buscando el vértice de la parábola. Gracias.